Doña Hilda Cedeño Murillo, ella es licenciada en salud ocupacional, es máster en administración, bachiller en derecho, consultora en salud ocupacional y conferencista internacional. Así es que le brindamos la más cordial bienvenida a Doña Hilda. Muchas gracias Doña Hilda y buenas tardes. Buenas tardes tengan todos, después de escuchar este cálido saludo y recibimiento por parte de la señora Gabriela Valverde y Doña Mónica, les damos la bienvenida a esta mesa redonda dentro de la Semana Nacional de la Salud Ocupacional, que por 30 años se ha celebrado de manera ininterrumpida en nuestro país. Y es que este próximo miércoles 28 de abril es el Día Nacional de la Salud Ocupacional en Costa Rica y Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido por la OIT. Por tal motivo celebraremos toda esta semana. Hoy damos inicio con esta interesante mesa redonda titulada Retos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Turismo durante y post-pandemia por COVID-19. La siguiente será una ponencia tripartita donde participan gobierno, sector privado y profesionales de la salud ocupacional. Con el objetivo de mostrarnos un panorama real y actual del desarrollo económico de la industria turística en nuestro país y su relación preventiva en tiempos del COVID-19. Teniendo en cuenta que el sector turismo pues ha llegado a representar un aporte del 6,3% del PIB de forma directa y más de un 8% en forma directa e indirecta. Así que no hay duda que es un tema que despierta gran interés. Les recuerdo que cada participante tendrá unos 15 minutos para desarrollar su ponencia. Para ello invitamos al máster, si me regalan la pantalla, don Gustavo Segura Sancho. Vamos a esperar que nos la ponga Mónica. Don Gustavo es el ministro de Turismo y presidente ejecutivo del ICT, economista y máster en desarrollo sostenible ejecutivo. Con amplia experiencia en turismo sostenible y hotelería. Ha ocupado posiciones y realizado gestiones operativas y asesorías para organizaciones del sector de viajes y turismo en varios países de América Latina. Don Gustavo nos trae el tema estrategias gubernamentales para asegurar la continuidad del negocio del sector turismo y procurar la seguridad y salud en el trabajo. Así es que adelanto, don Gustavo. Doña Hilda, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción. Muy buenas tardes. Es un honor compartir con las personas panelistas esta actividad de importancia crítica porque el tema de salud ocupacional reviste una cotidianeidad que a veces la pasamos por encima. Salud ocupacional tiene que ver con el día a día nuestro en nuestros lugares de trabajo. Y hoy día mucho de lo que acabo de decir significa estar en casa y lo pasamos muy por encima. Y don Michael que se dedica a esto de manera profesional no me va a dejar mentir. Realmente podemos impactar positiva o negativamente nuestra vida y nuestra existencia diaria con buenas o malas prácticas de salud ocupacional. En particular, yo les tengo... No voy a decir que es una presentación, es una lámina donde quiero explicar cuál ha sido la estrategia gubernamental para garantizar la continuidad del negocio turístico. Tal vez empiezo por agradecer la introducción de doña Hilda en términos de la importancia relativa que tiene el sector en nuestro país. Los números son muy claros y muy contundentes, pero yo siempre le agradezco a las personas que lo dimensionan porque me permiten referirme a dos aspectos cualitativos del sector turismo. Primero, esas cifras están distribuidas por todo el país. No es un sector que está concentrado en tres o cuatro lugares. Son 32 regiones en Costa Rica las que reciben turistas. Por lo tanto, turismo en nuestro país en particular, a diferencia de algunos destinos competidores, es de verdad una herramienta de progreso social. Es de verdad lo que le permite a muchas personas tener un estilo de vida, un nivel de vida muy digno, sin necesidad de abandonar el lugar donde reside, donde nació en muchos casos. Es decir, es una estrategia país de décadas que ha frenado la migración campo-ciudad, además de que se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de la conservación. Y cuando pensamos que Costa Rica tiene el nivel de reputación tan positivo como país conservacionista, es esta la industria la que fundamentalmente ha financiado la conservación de los recursos naturales en nuestro país. Y la otra dimensión que quiero referirme es que ha tenido un impacto muy positivo en la autoestima nacional. Como a nosotros los turistas nos dicen una y otra vez el hermoso país que tenemos, lo bien que la pasan cuando vienen a Costa Rica, pues esto también se ha convertido en una de las maneras que hemos tenido para tener un aprecio alto por nuestro propio país, por nuestro terreno. La autoestima nacional ha mejorado mucho a raíz de la industria turística. Entonces, esas son cosas cualitativas que acompañan cifras contundentes. Ahora, voy a poner una dimensión muy preocupante del tema, y es que esas cifras, ese nivel de herramienta para progreso social y esa gran autoestima, están en riesgo en estos momentos por la pandemia. La pandemia vino a amenazar fuertemente décadas de logros de la industria turística en progreso social y en conservación de los recursos naturales. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes y yo sabemos, uno de los mecanismos globales para contener la pandemia fue el cierre de fronteras internacionales. Y Costa Rica depende en más de un 80% de los flujos de turistas internacionales. Esta es una industria que está construida y dimensionada para que las cuatro quintas partes del negocio turístico las aporte el turista internacional, el viajero extranjero de Costa Rica. Entonces, por eso nos está doliendo tanto lo que está pasando en estos momentos. El nivel de desempleo en nuestro sector es muy fuerte. El nivel de reactivación es bastante poco en términos de lo que se necesita para que la mayor cantidad de empresas operen en punto de equilibrio. Yo siempre hablo de que estamos logrando mucho más turistas que muchos competidores, mucho más que Perú, que Colombia, que Guatemala, que Panamá. Pero eso es ver el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que el 25 o 30% de turistas internacionales que estamos recibiendo no alcanzan para reactivar a todo el sector. Entonces, todo eso lo dije para dimensionar esta responsabilidad que tenemos en el ICT de liderar los procesos de reactivación y de continuidad del negocio turístico. Y aquí tengo una lámina que me ayuda a ponerlo en su dimensión correcta. Permítame para... Ahí se ve, creo que es la lámina vieja. Esto es lo que le llamamos nosotros el camino a esa reactivación que empezó en el 2020 que estamos transitando en estos momentos. Voy a tratar de resumirlo para no tomar más tiempo del que me comprometí, pero hay una primera fase entre marzo y junio que fue crítica. Démenos positivos para lo que hemos venido logrando juntos como sector público y sector privado unido. Y es que Costa Rica logra, como pocos países, retardar la fase de transmisión comunitaria del COVID cuatro meses. Es decir, desde el día que se declara el primer caso en Costa Rica hasta el día en que declaramos que estamos en fase comunitaria de transmisión, transcurrieron cuatro meses. La mayoría de los países llegaban a esa fase en menos de un mes. Entonces, nosotros pudimos entonces, como sector unido, trabajar muy bien los protocolos de prevención. Y ya para el mes de abril teníamos 16 protocolos sanitarios trabajados en conjunto con más de 80 representantes del sector privado del turismo. Y para el mes de mayo estaban aprobados por las autoridades de salud. Además, desde el punto de vista de la atención sanitaria de la pandemia, esos cuatro meses le permitieron a Costa Rica multiplicar varias veces la cantidad de camas de cuidados intensivos. Que hoy, por cierto, es muy duro ver cómo estamos al borde del colapso de esas camas. A pesar de que Costa Rica, cuando empezó la pandemia, tenía 10 veces menos camas especializadas para la atención de pacientes críticos de las que tenemos ahora. Comenzamos después de junio, aún con las fronteras internacionales cerradas, en un proceso de apertura económica muy gradual para turismo nacional. Para hacer eso, primero habíamos lanzado en mayo una plataforma de capacitación donde más de 10.000 miembros del sector privado turístico pasaron por ahí para entender con profundidad los protocolos. Y empezamos con una reapertura gradual de los hoteles con aforos limitados, de las áreas protegidas, aumentando el horario de playas. De tal manera que para el mes de julio se lanza un programa que se llama Vamos a Turistear con un sitio web, vamosaturistear.com, que lo que busca es aprovechar la oportunidad que daba la pandemia para reeditar la relación entre el turista costarricense y la industria turística. Muchos turistas nacionales han visto con cierto grado de resquemor el hecho de que la industria turística está muy dirigida al turista internacional. Así es que lo vimos también como una oportunidad. Y simultáneamente recibimos la buena noticia en julio de que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo nos otorgaban el sello Safe Travels tras haber analizado los 16 protocolos sanitarios que sometimos a su escrutinio. Fue así como llega el primero de agosto y tomamos una decisión de reapertura de las fronteras aéreas muy gradual. y llegaron, empezaron a regresar dos aerolíneas europeas que al día de hoy no han cesado sus vuelos Iberia desde Madrid y Lufthansa desde Frankfurt esas fueron las dos primeras aerolíneas que regresaron durante el mes de agosto de ahí hasta el primero de noviembre, hasta el 31 de octubre fuimos viendo como algunas aerolíneas regresaban y fuimos dando noticias de reapertura a la posibilidad de otras nacionalidades para llegar a Costa Rica usando criterios sanitarios y aquí les quiero contar algo que fue muy interesante de agosto a octubre solo nos llegaron 15 mil turistas son esas burbujitas que están allá abajo verdes cuando uno suma los turistas de agosto, septiembre y octubre le da 15 mil eso es muy poco para reactivar un sector pero como ejercicio de análisis vimos que esos 15 mil turistas transcurrieron su estadía en Costa Rica absolutamente sanos no hubo uno solo de ellos que se nos reportara como turistas que se contagiaran en el país y eso entonces nos llevó a tomar una decisión un poco más valiente y fue que a partir del primero de noviembre abríamos las fronteras internacionales de todas las nacionalidades que legalmente pudieran entrar a Costa Rica sin la necesidad de presentar una prueba negativa de COVID les quiero decir ahora sí para hacer un salto importante a lo que estamos viviendo el día de hoy que desde el primero de agosto hasta el 31 de marzo Costa Rica ha recibido 335 mil turistas cuando le sumamos los de abril ya debemos haber superado los 375 mil y de ellos la tasa de contagio es bajísima gracias a Dios no llega ni al 0.15% entonces ¿qué te dice esa estadística? lo que te dice es que los protocolos estuvieron muy bien implementados y que en turismo internacional tenemos una fuente de alivio de la crisis económica tan profunda que tiene bajo riesgo epidemiológico no es libre de riesgo epidemiológico pero es muy bajo el riesgo epidemiológico del turismo internacional y eso respalda la decisión de haber eliminado el test negativo de COVID porque el test negativo de COVID como requisito de ingreso es de un alto costo para una familia de 4 personas ahí le agregó a usted casi 800 o 1000 dólares a su costo de viaje pero en la práctica eso no impide que la persona infaliblemente esté ingresando a un país sin el contagio y lo que nos dicen las estadísticas que curiosamente las podemos medir por los test de COVID que piden los países al regresar es que hemos visto como realmente ha resultado en una decisión correcta desde el punto de vista epidemiológico y de recuperación económica y termino diciéndoles que por la naturaleza de Costa Rica como destino turístico es muy importante la conectividad aérea muy muy importante el éxito de Costa Rica como destino turístico pasa mucho por la conectividad aérea y al día de hoy ya hemos recuperado 20 de 28 aerolíneas que venían a Costa Rica antes de la pandemia lo cual da una dinámica de competencia para bajar precios nos permite abrir nuevos mercados nos permite la conectividad principalmente desde los mercados más importantes que son Estados Unidos Canadá México España Alemania y ese tema de la conectividad aérea está saludablemente recuperado al día de hoy lo cual nos deja una buena posición de cara a cuando el mundo vuelva a viajar vigorosamente pero bueno quiero terminar con dos realidades que estamos viviendo una estamos entrando en una nueva fase de contagios y una y otra vez la mejor herramienta de marketing que pueda tener Costa Rica en el futuro es mantener la curva de contagios controlada antes de esta tercera ola nosotros en el ICT usábamos muchísimo la estadística de letalidad que es bajísima en Costa Rica la letalidad por COVID es de 1.3% la más baja de América Latina eso en tiempos de pandemia eso habla de que somos un destino comparado con otros más seguro para viajar se ha convertido en herramienta de promoción pero la paradoja es que es un resultado que lo podemos alcanzar todos como país no el ICT como rector del turismo el Canatur como rector del sector privado eso se alcanza como una conciencia nacional y duele mucho ver que en las últimas semanas hemos perdido un poquito algunas partes de la población la conciencia nacional por lo que lo que quiero es terminar mi participación diciendo que todas estas estratégicas perdón acciones estratégicas de continuidad del negocio turístico que es crítico para el progreso social de todo nuestro país se sostiene únicamente con una conciencia ciudadana sobre los protocolos de prevención del contagio y esto los que hemos trabajado en hoteles y organizaciones que viven viven la salud ocupacional como un principio estratégico de acción sabemos que es un tema de cultura practicar salud ocupacional en una industria es un tema cultural y aquí yo creo que una gran lección que nos ha dejado la pandemia es que debemos adaptar mucho más a la cultura del ciudadano costarricense la prevención y salud ocupacional es prevención por buenas prácticas de alimentación de ejercicio de postura prevención de accesibilidad eliminar riesgos buscar donde hay peligros para eliminarlo bueno todo eso que vivíamos en algunas organizaciones del sector privado como un tema cultura estratégica hoy me parece que tanto Canatur como el ICT estamos llamados a una gran responsabilidad y es inyectar de una nueva cultura de prevención como la que da salud ocupacional a toda la dinámica de la industria turística costarricense voy a parar acá porque yo sé que hay muchas más personas que quieren participar muchas gracias y me quedo abierto a preguntas para más tiempo bueno después de escuchar la interesante disertación del señor ministro a él le seguirán dos panelistas que harán una relación de la importancia de la salud ocupacional como instrumento para la prevención así como el señor ministro lo viene diciendo y sobre todo en este tiempo no podemos dejar de recordar al mundo que la salud ocupacional es una especie como de lubricante de motor que ayuda para no parar ayuda a dar continuidad a la economía de un país continuamos con nuestra panelista si me regalan la hoja de vida la master sir ley sir ley calvo jiménez administradora de negocios master en dirección empresarial directora ejecutiva de la cámara nacional de turismo canatur desde el año 2018 doña sir ley nos presenta el tema centro de trabajo seguros y saludables como estrategia preventiva para dar continuidad del negocio ante la pandemia por la comisión adelante doña sir ley muchas gracias doña hilda y muchas gracias a doña maría gabriela y a mónica no solamente por la invitación sino por permitirnos abrir este espacio de la industria turística precisamente a estas a esta nueva dimensión que adquiere el tema de seguridad y de salud ocupacional en los centros de trabajo porque en el caso nuestro siendo una industria tan diversa tan encadenada los centros de trabajo por decirlo de alguna forma son todos absolutamente diferentes entre sí y ahí fue uno de los principales retos y don gustavo lo planteó de una forma extraordinaria al inicio costa rica es un país que como también lo indicó doña hilda un país que se ha abocado desde hace 30 años a convertirse en uno de los destinos turísticos más exclusivos del mundo y de eso nos hemos sentido sumamente orgullosos de verdad que somos líderes a nivel internacional por muchísimas cosas no solamente por las bellezas naturales sino también pues por la calidad de la gente el servicio al cliente pero también una de las cosas que nos diferencian y que nos posicionan a nivel internacional es que somos un destino que genera confianza y estamos en una industria que vive de la confianza del viajero de la confianza del turista y que es lo que genera confianza en nuestra industria bueno la seguridad la certeza y la reputación que tenga el destino es importantísimo para poder convertirse en una opción de viaje por sobre otros países y destinos porque no somos el único y hay muchos destinos muy lindos tal vez ninguno tan lindo como Costa Rica porque nosotros estamos enamorados de nuestro país y así nos presentamos en el mundo pero lo cierto del caso es que productos turísticos hay en todo el mundo y para poderse diferenciar Costa Rica ha desarrollado una estrategia en los últimos 30 años que ha sido súper exitosa más que en otros sectores económicos porque ha habido una continuidad en la estrategia en la visión en la especialización en la sofisticación de la forma en la que nosotros brindamos los servicios turísticos a pesar de a pesar de cambios de gobierno a pesar de cambios de épocas y de situaciones que se hayan dado a nivel internacional nos hemos mantenido constantes en crecimiento pero también esta pandemia y ya incorporando el concepto de la pandemia no solamente lo hermosos y lo exitosos que hemos sido como destino turístico la pandemia nos ha puesto de frente una realidad importante que la conocíamos la sospechábamos pero nunca la habíamos tenido que vivir tan de frente como es la fragilidad de en este caso la industria turística de los negocios frente a eventos mundiales en este caso que impidan o limiten la 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 decisión de viaje de las personas entonces ante la fragilidad y ante la necesidad de generar confianza es en donde hemos encontrado y a partir de aquí voy a compartir una presentación que tengo para ustedes ustedes me indican si ya se puede si ya se puede ver vamos a ver vamos a ver ahí la tenemos ya bueno les comentaba entonces que ante la fragilidad de una industria que se puede ver afectada en su totalidad por eventos internacionales como en este caso la pandemia y la necesidad de generar confianza es en donde se encuentra un espacio en donde además Costa Rica yo creo que quiere reconocer lo que nos dijo doña Hilda que durante tantos años ininterrumpidamente se ha venido generando este espacio de reflexión y de conversación porque eso ha calado en los sectores económicos en las empresas y en las industrias y el caso del sector turístico no es la excepción pues para recordar un poco como lo dijo don Gustavo antes de que apareciera el primer caso en el país previo a eso mantuvimos reuniones preventivas porque ya sabíamos lo que estaba pasando en el mundo ya veíamos como venía la ola literalmente desde el Asia cuando pasó por Europa pasó por los Estados Unidos y de alguna forma esa conexión que tenemos con el mundo nos permitió entender que teníamos que prepararnos entonces aquí el Ministerio de Turismo pues asumió un papel protagónico y de líder muy importante que no es producto de esta situación ni de esta pandemia nosotros desde el sector privado no perdemos oportunidad en poder indicar que parte del éxito de que Costa Rica sea el destino turístico que es y que tengamos una industria tan madura y tan sofisticada es porque los esfuerzos públicos y privados se han mantenido a lo largo de toda la vida de nuestro desarrollo entonces nos fue muy fácil poder ponernos de acuerdo sentarnos en una mesa con representantes del ICT del Ministerio de Salud de Aviación Civil las administraciones de ambos aeropuertos para poder valorar acciones pero además incorporamos un elemento técnico importantísimo que tenemos en el país que fue el Instituto Nacional de Normas Técnicas que es INTECO que nos trajo a la mesa experiencias que aunque no es que se pudiesen tener mucha experiencia porque todos estábamos aprendiendo sobre la marcha mejores prácticas a nivel internacional de lo que se estaba haciendo entonces eso nos permitió cerrar un círculo virtuoso digo yo de conceptos técnicos y de estrategia de desarrollo de cómo como país y cómo industria nos íbamos a proteger y cómo nos íbamos a cuidar y ahí donde surge la necesidad de elaborar los protocolos que comentaba don Gustavo y además protocolos que fueran este que fueran vamos a ver porque aquí no me deja pasar la presentación algo pasó vamos a ver voy a dejarla de compartir la voy a compartir nuevamente porque algo me sucedió bueno la voy a tener que pasar así aquí fue donde entonces a nivel interno de Canatur y en coordinación con el Ministerio de Salud y con todas las instancias que les comenté conformamos al interno seis comisiones para desarrollar acciones estratégicas que tenían que ver con la seguridad la seguridad de los negocios la seguridad del país la seguridad de los destinos turísticos porque recordemos que prácticamente la totalidad de nuestros destinos turísticos son espacios naturales espacios abiertos que no es tan fácil controlar todos los elementos que van a intervenir en el desarrollo de la actividad turística temas de mercadeo en donde bueno el ICT se ha puesto una flor en el ojal porque ha hecho todo y más con los recursos que ha tenido a disposición un apoyo financiero porque entendíamos que las empresas iban a empezar a ver desmejorada su situación económica ante la incapacidad de poder hacerle frente a sus obligaciones económicas producto de la falta de turistas la capacitación que eso fue otro a la par de los protocolos quizás considero yo una de las estrategias más importantes de capacitar rápidamente y de forma efectiva y echando mano a la virtualidad a todas las personas trabajadoras de turismo o al menos a la gran mayoría un tema de comunicación en donde nos hemos fajado por decirlo de alguna forma en el país para poder hacer conciencia de la importancia que tiene la industria turística para la sostenibilidad del país el nivel de encadenamiento que tenemos la cantidad de mujeres que trabajan en nuestra industria la cantidad de gente joven la cantidad de gente no necesariamente preparadas con títulos universitarios ese nivel de encadenamiento ese tejido social ese tejido empresarial lo importante que era para el país para que entonces nos ayudáramos juntos para poder cuidarnos y esta estrategia de cuidarnos en conjunto y un modelo financiero que estamos todavía y don Gustavo sabe que es uno de nuestros dolores de cabeza es poder desarrollar modelos financieros que le permitan apoyar a las empresas su sostenibilidad durante la pandemia pero en estas pues actividades participamos muy activamente y hasta que logramos consolidarnos como el primer sector al cual el Ministerio de Salud le aprobó sus protocolos y el sector al que más protocolos desarrolló de nuevo porque tenemos que caer en conciencia de la diversidad de actividades porque la industria turística no es una sola actividad tenemos desde la actividad de las líneas aéreas pasando por los transportistas de turismo los guías de turismo los hoteles los restaurantes los renta car o sea es una industria absolutamente diversa y para cada una de esas actividades teníamos que llevar a la máxima simplificación de un protocolo que le diera eso que dije al inicio seguridad de las personas para que sientan confianza de venir al país bueno pues se crearon 16 protocolos ahí participaron un equipo buenísimo que tiene el ICT de 29 funcionarios 39 representantes de todas estas áreas que le comento que dieron como resultado una acción rápida contundente pero además técnicamente muy sólida en el caso de las capacitaciones y yo no me alcanzo de decirlo de nada nos sirve tener los mejores técnicos de nada nos sirve tener las mejores prácticas internacionales de nada nos sirve tener presupuesto para comunicar si a la gente que trabaja en industria turística no la capacitábamos porque ese es el contacto directo con el turista y esas son las personas que pueden darnos la seguridad de si lo estamos haciendo bien y si estamos evitando que la actividad turística se convirtiera en un foco de contagio que fue el gran temor que tuvo el señor ministro de salud y el señor ministro de turismo de que al ir generando las aperturas que don Gustavo nos comentó que fuimos bastante atrevidos por decirlo de alguna forma porque al día de hoy hay muchos países que ni siquiera estando saliendo de su segunda ola lograron el nivel de apertura que ha tenido Costa Rica gracias no solo a los atrevidos que somos sino a la confianza que nos hemos generado nosotros mismos en el tema de los protocolos y las capacitaciones esas 10 mil personas y más que han podido capacitarse son nuestra garantía por decirlo de alguna forma de que son sitios de trabajo seguros para ellos como colaboradores y seguros para los turistas aquí se creó una herramienta también muy interesante de capacitación en el ICT como una aula virtual de capacitación en donde han pasado muchísimos colaboradores de turismo y seguirán pasando mucho más también desarrollamos a nivel privado a nivel del sector privado de Canatur una herramienta a partir de la experiencia de personas muy expertas en el tema de la trazabilidad de las actividades porque no solamente decir que somos seguros y no solamente promocionarnos de que somos seguros es que tenemos que demostrar que somos seguros entonces se genera esta herramienta que se llama Clean and Set to Visit que es una herramienta tecnológica que lo que hace es de forma en tiempo real y con la participación y colaboración de todas las personas que trabajan en los centros de trabajo incorporar información en esta herramienta de cuál parte del protocolo me toca a mí aplicarlo y qué nivel de respuesta estoy dando de acuerdo a unos criterios de evaluación esta herramienta le permite a cada empresa que la logre incorporar dentro de su esquema de trabajo ir teniendo en tiempo real un porcentaje de cumplimiento de los protocolos y ahí está abierta y verificable no solamente para las autoridades de salud sino hasta para los clientes que eventualmente quieran saber qué tan seguro es este establecimiento qué nivel de cumplimiento de protocolos pero a nivel empresarial lo que nos brinda es la información de en dónde tenemos que mejorar en cuáles partes de la implementación de los protocolos estamos fallando para mejorar entonces esta es una herramienta súper interesante que incluso la hemos exportado a otros países se ha estado implementando en Honduras en Nicaragua se la hemos presentado al Banco Interamericano de Desarrollo para que pueda participar como una estrategia de innovación tecnológica a nivel de la región y que pueda estar a disposición de muchos países también con el INAH con el Instituto Nacional de Aprendizaje hicimos algo muy parecido pues menos sofisticado pero sí digamos una caja de herramientas lo llamamos pero es un espacio virtual en donde están todos los protocolos en donde hay videos explicativos todas aquellas personas que no se habían podido capacitar hay videos hay tutoriales de cómo implementar cada uno de los pasos de los protocolos entonces hemos puesto a disposición de las personas para que ya sea que se capaciten o se autogestionen su capacitación y herramientas de verificación que también el INAH nos ayudó a desarrollar estos son activaciones en redes sociales que hicimos en conjunto el ICT Canatur el INAH que fueron actividades precisamente para que se dieran a conocer esta caja de herramientas y todos estos videos y tutoriales que pusimos a disposición rápidamente echando mano a la capacidad técnica del INAH también el señor ministro lo dijo no voy a hondar en esto el país recibió la distinción y fue uno de los primeros países a nivel mundial en hacerlo del sello Safe Travel que no solamente nos certifica como país y en este caso como el ICT como institución ofrectora de turismo sino a las diferentes empresas y cámaras y destinos que han ido accediendo a este sello que lo que genera de nuevo es confianza y tranquilidad de que hay protocolos y que se están cumpliendo de manera que no quisiera pues acaparar más tiempo este es un breve repaso de lo que hemos hecho pero como reflexión final yo quisiera decir que el éxito que hemos tenido en la aplicación de todas estas herramientas que buscan generar confianza mantener nuestra reputación y este tener la mayor seguridad posible para nuestros colaboradores y turistas ha sido posible por el trabajo conjunto que hemos hecho el sector público y privado de manera conjunta al unísono y este no teniendo iniciativas que se encuentren entre ellas que a veces es muy muy dable en el estado costarricense verdad de que el sector privado no se conversa en el caso nuestro tenemos que reconocer que ha sido uno de nuestros factores de éxito así que muchas gracias muy bien muchas gracias doña Cirley seguidamente les presento les recuerdo que pueden ir haciendo las consultas ahí en preguntas y respuestas ya sea que nuestros panelistas las contesten o al final vamos a a hacerlas verbalmente seguidamente les presento nuestro siguiente disertante en representación de los profesionales de la salud ocupacional él es el ingeniero Michael Vázquez Casasola él es ingeniero en salud ocupacional y ambiente con más de cuatro años de experiencia en el departamento de salud ocupacional del sector turismo laborando profesionalmente en el hotel Planet Hollywood Costa Rica desarrollando programas para el control y disminución de los accidentes mejorando las condiciones y ambientes de trabajo seguros don Michael nos contará su experiencia y enseñanzas aprendidas en el sector turismo ante la COVID-19 Michael nos representa perdón nos presenta un testimonio de experiencia de la oficina de salud ocupacional en el hotel Planet Hollywood Costa Rica adelante Michael buenas tardes agradecido por la invitación en realidad muy contento verdad por esa experiencia y la idea de esto es transmitir un poco las experiencias que se han vivido en base a a la pandemia la incertidumbre que teníamos todos al principio qué era lo que venía a qué nos íbamos a enfrentar los retos nuevos y la idea pues es visualizar verdad todas las mejoras y todo lo que son las áreas de mejoras y todo lo que hemos fortalecido en lo que son la parte del sector de turismo yo les voy a presentar a ver a ver a ver si se puede visualizar bien ahí sí sí se ve pero hace falta la presentación ¿ahí se puede observar bien? sí señor ok bueno como encargado de salud ocupacional pues al principio de año no teníamos la certeza de lo que vendría sin embargo pues antes que era el el cerramiento de lo que son los aeropuertos y todo ya nosotros veníamos planteando qué medidas preventivas íbamos a a ejecutar en base a lo que era la pandemia vimos muchas situaciones en las cuales los colaboradores pues estaban inundados de tristeza el sector de economía toda esa parte pues se vino afectada y sin embargo pues cerramos por un tiempo y ya al momento de abrir nuevamente las puertas del hotel Plane Hollywood que es para el hotel que trabajo ahí implementamos muchas medidas de prevención como se visualiza en la imagen verdad nosotros como encargados tenemos un rol de prevención capacitar y sobre todo concientizar al personal sobre la importancia de utilizar los equipos de protección y ahora le sumamos pues el tema del COVID-19 que es una afectación que nos está afectando pues a nivel mundial ¿en qué nos basamos nosotros? bueno en prevenir ¿cuál va a ser nuestro enfoque? vamos a resaltar los alineamientos preventivos ante el COVID sobre todo pues en las actividades asociadas al sector turismo y mostramos medidas preventivas implementadas en ese sector entonces a prevenir nuestro enfoque nos enfatizamos mucho en primero buscar un presupuesto ¿cómo vamos a atacar? ¿cómo vamos a prevenir? y después de ahí vamos a capacitar al personal ¿verdad? implementamos muchos protocolos ¿verdad? como se mencionó anteriormente protocolos elaborados por el ICT y pues Inteco también nos ayudó mucho en esa parte y le dimos pues la importancia ¿verdad? que es al momento de iniciar lo que ya estábamos abriendo nuevamente las puertas lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a trabajar en un comité o una comisión COVID la cual tenía como función dar un seguimiento al inicio de la pandemia ¿verdad? en qué aspectos íbamos a mejorar y en qué estábamos débil y establecimos procedimientos lo cual ayudó a la comunicación interna tanto de gerencia como de colaboradores y sobre todo también involucrar con la comunidad y con los clientes que en ese momento pues nosotros estamos en el tema de capacitación también ver el tema de las situaciones de emergencia cómo lo íbamos a controlar si teníamos un caso positivo que teníamos que hacer habilitar espacios coordinar con el centro médico entonces fue una logística bastante una experiencia muy enriquecedora que nos ayudó mucho a fortalecernos tanto de los colaboradores como a nivel gerencial empezamos a capacitar al personal y a darle la importancia sobre el uso de los equipos al uso de la mascarilla de forma correcta y también lo que era el tema de la protección facial entregamos equipos invertimos para los colaboradores ¿verdad? al momento de utilizar estos equipos y atender a los clientes que nos hacían visita para que ellos se sintieran seguros y pues su estadía pues fuera confiable la parte que más nos costó un poco fue capacitar a los colaboradores al inicio todo el mundo entró con mucho temor a lo que venía entonces a nosotros nos correspondió crear un protocolo además de los que ya estaban implementados sobre la bienvenida al personal y colocar a estas personas dentro del contexto de prevención un cambio de cultura concientizarlos y sobre todo mostrarles la importancia de que teníamos que cumplir todo lo que era el tema de los protocolos ya establecidos implementamos nuevas acciones por ejemplo áreas donde el centro de lavado de manos para el personal tanto para huéspedes como para los colaboradores nuestros ya que pues aquí era como la primera la parte de prevención y sobre todo dentro de los los procedimientos ¿verdad? tenemos que garantizar el agua jabón toallas todo lo que nosotros y los colaboradores iban a necesitar para pues tener una prevención de forma segura y poder generar una confianza también a nuestros clientes todo la idea era llevar todo documentado al momento de hacer la desinfección de las habitaciones y sobre todo pues llevar este chequeo de forma continua implementamos mucho recurso económico en lo que es la parte de señalética sobre todo al tema de los restaurantes cuánta cantidad de personas podían ingresar la importancia de no alumerar a los clientes ni a los colaboradores les dimos pues todas las medidas requeridas para el tema del distanciamiento social respetando todos los protocolos establecidos luego colocamos señalética ¿verdad? nivel de piso que sea visible y que sea pues de aprovechamiento para los huéspedes igual ¿verdad? la señalética a nivel de piso en las áreas en el spa restaurantes la idea era que la idea es de que todas estas medidas preventivas se cumplieran y se están cumpliendo para poder pues tener una como les digo una prevención ¿verdad? y pues generar confianza a todos nuestros clientes también implementamos lo que es el tema del teletrabajo ciertas áreas donde se puede realizar teletrabajo hemos estado coordinando con ciertos departamentos para que el personal no se no se haga llegar a nuestras instalaciones y que el trabajo pues se pueda realizar en sus casas así evitar un poco lo que era el tema del COVID nuestro personal pues hemos trabajado fuertemente en lo que es al momento de los usos de los EPP y sobre todo los residuos tanto de mascarillas y todo lo que tenga que conllevar a lo que los equipos que hemos comprado ¿verdad? entonces tenemos áreas destinadas para la recolección de estos equipos que ya no se utilizan me dicen si voy muy rápido el personal siempre ¿verdad? utiliza mascarillas y otros implementos y en algunos casos va a depender de la actividad si van a utilizar guantes o caretas ya que no podemos compartir o sea le enseñamos a los colaboradores que tienen que tener un como una como les explico una diligencia de no compartir los equipos de no prestarse las cosas y sobre todo pues a las camareras explicarles sobre la limpieza y desinfección de todas las habitaciones y todas las áreas creamos y montamos barreras para los clientes que ellos se sientan seguros y confiables y sobre todo en el sector de alimentación creamos turnos escalonados para evitar lo que es el tema de la aglomeración de personas contamos con un centro médico el cual está especializado en temas COVID y sobre todo pues vamos muy de la mano con el Instituto Nacional de Seguros con el tema de medicina de empresa lo cual pues si algún síntoma o que presente alguna persona inmediatamente pues activamos la comisión y pues atacamos directamente la situación los colaboradores al momento de presentar síntomas dentro de las capacitaciones que nosotros brindamos les mostramos sobre la importancia de comunicar y estos van a ser sometidos a una valoración médica la idea de esto es que ellos se sientan seguros que tengan atención a primera mano y sobre todo pues cumplir con todas las medidas preventivas en caso de que algún caso sea positivo y evitar pues una una mayor infección en otras personas gracias a ellos hemos tenido muy pocos casos positivos en nuestro hotel y todas las situaciones que hemos presentado pues las hemos atacado con mucho tiempo de anticipación y evitamos pues que que esto se vaya a propagar aún más mejoramos mucho dentro de los retos el tema de comunicación la comunicación estamos brindando capacitación constantemente porque no hacemos nada con con tener presupuesto con mejorar todas las medidas si no tenemos capacitado al personal en cómo dar una atención a primera mano respetando todos los protocolos e informarles sobre la importancia que tienen todos estos protocolos al implementarlos tenemos un estricto control de desinfección en las habitaciones que siempre que tenemos una habitación ya que ya está desinfectada siempre colocamos un aviso en el cual ya esta habitación está desinfectada y todos los colaboradores saben de que por ejemplo mantenimiento ya no puede ingresar a ninguna de esta habitación si ya está desinfectada y es un tema que nos involucra a todos entonces todos tratamos de que estemos conectados en el mismo canal y pues lograr que el hotel cumpla con todas las medidas sanitarias correspondientes los carritos es muy importante esto los carritos que utilizan los chicos de housekeeping pues estos se están desinfectando constantemente nosotros nos encargamos de brindarles a ellos lo que son los kits de desinfección también contamos con ascensores en nuestras instalaciones y colocamos señalización para que sepan cuántas personas pueden ingresar a ese elevador uno en cada esquina y todos estos pues los reforzamos en recepción cuando llegue el huésped entonces se le indica todas las medidas preventivas también desinfectamos todo lo que es el tema de de los las llaves las tarjetas entonces ahí pues estamos muy fuertes en esas en esas áreas el tema de comedor evitamos la aglomeración al principio esto era muy difícil porque todos los colaboradores estaban acostumbrados simplemente a entrar y servirse ahora pues dentro de las medidas ya tenemos que garantizar que los clientes no entren en contacto con las bandejas sino que la misma persona que entrega el alimento le hace entrega de la bandeja con los utensilios y pues manteniendo siempre la distancia que esto requiere igual en el comedor pues hemos invertido mucho y sé que otros hoteles de otras cadenas también han invertido mucho en la parte de señalización el tema del de los restaurantes verdad tenemos un las máquinas de hielo capacitamos al personal sobre mantener la distancia de de los compañeros al momento de hacer entrega el hielo utilizar pues todas las medidas sanitarias el el hielo como se debe entregar igual solo tiene que ser manipulado por una sola persona garantizamos como les había mencionado el tema de rotulación y el distanciamiento social principalmente en el área de piscinas sabemos que es un hotel muy grande de 297 habitaciones y lo que son las áreas de recreación las personas cuando están en su tiempo de fiesta y descanso tienden a aglomerar mucho lo que son las camas estas de descanso entonces también mantenemos un estricto control sobre el distanciamiento de dos metros de cada una de ellas y que se respete el distanciamiento social hemos invertido en temas de lo que son los alcoholes en gel todas las medidas preventivas como les menciono la verdad quise como mostrarles todas las medidas que hemos realizado ya que esto es un reto que día a día pues ahora se nos está presentando y queremos ser también un un lugar que sea seguro para para nuestros clientes en caso de que tengamos un caso positivo con un huésped siempre tenemos un kit de asistencia que se le va a hacer entrega mientras se hace todo lo que es el tema de aislamiento se le entregan los equipos se valoran con los equipos con la doctora y sobre todo este kit de asistencia pues la idea es que ellos pues se mantengan completamente apartes mientras salen los resultados si es positivo o negativo y pues cumpliendo todas las medidas preventivas la desinfección constante todo esto pues digamos un control estricto de todo lo que son las habitaciones también de las oficinas y la idea de esto es que ellos encontremos pues todas las habitaciones y todas las áreas de trabajo desinfectadas correctamente también nos aseguramos de que los productos químicos de desinfección estén a la mano de los colaboradores qué retos tenemos a futuro consolidar una cultura de prevención de autocuidado sabemos que nosotros como encargados de salud personal tenemos un rol muy importante entonces nuestro trabajo es pues capacitar al personal crear una conciencia de prevención lo cual vamos a mejorar los programas preventivos y esto nos ayuda a a generar fortalezas de debilidades que teníamos anteriormente nosotros como hotel nos hemos fortalecido mucho porque porque hemos mejorado mucho la comunicación con todos los departamentos y sobre todo pues los colaboradores saben de la importancia de utilizar los equipos y cumplir todos los los lineamientos COVID ya que de esto pues depende del trabajo de todos nosotros y también hemos trabajado fuertemente en cambiar la cultura del presentismo que quiere decir esto que estamos acostumbrados a vivir el presente ahora lo que queremos es enseñarle a nuestros colaboradores también que tenemos que pensar en el futuro ya que todas estas enseñanzas que hemos tenido pues nos ha enseñado de que también tenemos que pensar en el futuro alguna duda al respecto con mi parte Michael ya concluyó su presentación si ok definitivamente somos soldados prevencionistas seguros rígidos y disciplinados ante nuestro aporte en prevención y lo digo porque es es parte de mi formación la salud ocupacional bien aplicada sigue siendo una gran ventaja competitiva muchas gracias Michael con mucho gusto Mónica si me permite realizar una breve síntesis de la intervención de nuestros panelistas para luego evacuar algunas preguntas adelante doña bueno ha estado muy interesante la presentación de cada uno de nuestros panelistas pero no hay duda que no dejamos de aprender la experiencia y el día a día nos cambia los paradigmas este tiempo en pandemia ha reestructurado nuestros planes hemos tenido que acercar un poco más las imágenes para examinarlas con detalle el señor ministro nos recuerda que definitivamente en materia de salud ocupacional podemos impactar positiva o negativamente y pienso que hemos estado en un año de mucha prueba también nos indica que en materia de turismo hay dos aspectos cualitativos en la actividad turística la actividad está distribuida en todo el país y el impacto positivo de la autoestima nacional donde nos hace querer tanto a nuestro país y a nuestras zonas pues esto frena un poco la migración nos indica también que todo esto está en riesgo porque la pandemia vino a amenazar sin embargo nuestro país pudo retrasar la tasa de contagio vamos en camino de la reactivación y lo iniciaron con los vuelos a consecuencia de la aplicación de los protocolos sanitarios además nos indica que la letalidad más baja de América Latina pues la tiene nuestro país y esto definitivamente ha sido o fue en un momento por conciencia nacional pero también nos dice y nos deja ver que últimamente ha caído la salud ocupacional si no se vive como un principio se viene todo abajo también de parte del sector empresarial nos indica que esto es un destino que genera confianza al viajero en seguridad certeza y salud y nos hablaban ambos de este sello que nos certifica porque aplicamos la seguridad y da confianza unidos a INTECO se logró mejores prácticas elaborando protocolos de seguridad nos dijo en general y entendí no sé si fueron 16 o 19 protocolos elaborados en conjunto con INTECO y el ICT y parte de la aplicación de estos protocolos fue la estrategia de capacitar al personal y además promocionar como un país seguro nuestro país y definitivamente la experiencia de Michael en su trabajo de concientizar capacitar motivar e implementar un cambio de cultura para los trabajadores y para los clientes pues este viene a ser el broche de cierre de la salud ocupacional con relación a la salud ocupacional por aquí tengo una frasecita que dice el señor Chávez Donoso la productividad la calidad y la seguridad productividad calidad y seguridad deben formar parte de una sola estrategia y constituir una sola prioridad unificada e indesoluble sin duda continuamos en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura preventiva bueno es una síntesis interesante lo que nos han dicho nuestros panelistas ahora si me permiten vemos unas preguntas que hay por acá de José Daniel Durán Artavia ya el señor ministro le contestó por acá algo pero la pregunta era se van a volver a abrir las ferias abiertas al público para promocionar el turismo interno y las nuevas políticas sanitarias del sector turístico con la intención que los costarricenses las conozcan no sé señor ministro si no sé gracias tal vez complemento mi respuesta que puse en el chat yo creo que nos faltan muy pocas expresiones de actividad económica para reabrir qué sé yo cruceros no puedo regresar las ferias presenciales es un tema que todavía no se permite la presencia en eventos masivos y eventos deportivos todavía no se permiten yo lo que creo es que desafortunadamente seguimos en pandemia y además en un momento complejo de la pandemia y aunque todas esas cosas sí están en la mesa de discusión con las autoridades de ministerio de salud comisión de emergencias caja costal de seguro social ministerio de seguridad etcétera yo creo que la 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 cruda realidad de cuando la curva se vuelve a disparar nos atrasa esos procesos así es que en estos momentos yo creo que hay un mensaje muy importante de que entre todos tenemos que ayudar a distribuir es recuperar la conciencia nacional por cuidarnos pero la respuesta concreta es que sí hay protocolos siendo desarrollados para que podamos volver a tener en el momento sanitariamente adecuado una recuperación gradual de las ferias presenciales yo quería aprovechar para despedirme no quería salirme de manera grosera pero desde las tres y cinco me están esperando en otra reunión y entonces aprovecho para agradecerles muchísimo la invitación al evento y con mucho respeto que me disculpen porque tengo que desconectarme en estos momentos muchas gracias a usted don Gustavo la presentación nos ha llenado de muchos deseos de mucha energía y de muchas ganas de seguir trabajando en el aspecto de seguridad muchas gracias y te los felicito porque realmente los profesionales en salud y seguridad ocupacional le aportan un elemento de construcción de cultura positiva al país y los felicito por ese trabajo que hacen muchas gracias buenas tardes buenas tardes hasta luego continuamos con la siguiente pregunta en materia de salud ocupacional es prioridad dentro de sus acciones promover implementaciones de política de salud ocupacional y así cumplir con la legislación vigente y que ante esta situación o venideras no nos tome por sorpresa y correr para cumplir con esta materia pues sí no sé si alguno de ustedes quiere contestarla es prioridad es prioridad es que no entendí si es prioridad para el gobierno si es prioridad para la para el sector privado pero definitivamente la salud ocupacional y la prevención es más un compromiso moral que un requisito legal es un compromiso de todos y si vendría a ser una prioridad si alguno de de ustedes la quiere quizás para para complementar doña Hilda yo creo que como usted lo bien lo dice no debe ser solamente un requisito legal sino un compromiso moral porque entendemos de los beneficios que se tiene en poder crear espacios seguros no solamente de trabajo sino de convivencia porque Michael dijo algo muy importante que quizás dentro de lo dentro de lo técnico se nos pueda perder un poco y es el ánimo de la gente verdad vamos a ver los centros de trabajo son probablemente los espacios en donde más tiempo le dedicamos las personas que estamos en edades productivas y el hecho de poder entender el concepto de salud y seguridad ocupacional como integral tiene que ser no solamente una prioridad para las empresas para el sector privado para los gremios como en el caso nuestro sino también para el estado porque evidentemente pues los niveles de productividad y de efectividad en cada uno de los centros de trabajo y en su conjunto en cada una de las actividades económicas pues va a venir a redundar en mayor beneficio en el tema digamos del desarrollo económico del país como tal entonces yo creo que sí yo al menos desde nuestro caso como Canatur si lo vemos como una prioridad y además una prioridad que se volvió muy vigente muy patente muy presente ahora a partir de la pandemia porque de nuevo nos puso de frente a una serie de retos que en algunos casos ya creíamos superados o que ya creíamos controlados y todo este tema de la pandemia nos ha puesto de cabeza a repensar a cuestionarnos verdad también muchas formas muchos procesos la incorporación de nuevas y mejores prácticas de manera que yo creo que es un proceso de aprendizaje continuo pero que tiene que mantenerse siempre siendo una prioridad muchas gracias tenemos por acá otra una pregunta para don Michael ¿cómo enfrentan en Hotel Planet Hollywood la negativa de un cliente a seguir los protocolos? en realidad gracias a ellos no hemos tenido resistencia de los clientes más sin embargo ciertas situaciones por ejemplo que un cliente no esté utilizando su mascarilla no se desinfecte en realidad tenemos los supervisores de seguridad que ellos están constantemente monitoreando todas las instalaciones y cuando hay algún evento y donde se expresa pues se sabe de que ahí están tomando licor y se olvidan de los protocolos de igual forma tenemos personal capacitado que está constantemente recordándole al personal ya si una persona hace resistencia a eso entonces seguridad se encarga con todas las medias preventivas y esa persona se envía a la habitación en compañía con un responsable y ahí se queda la persona pero gracias a ellos no hemos tenido resistencia esto es como una todos estamos concientizados sobre la importancia de eso entonces no hemos tenido situaciones así lo único es cuando hay personal bueno los huéspedes cuando ya están alcoholizados así que ya respetan un poco el distanciamiento y todo pero para eso tenemos personas en ciertos puntos estratégicos que se encargan de visualizar y corregir esas situaciones que se encargan